Y sigue avanzando imparables Es el estilo que sigue conquistando Confidencio, ilusio Los comerciantes de Bambamarca Donde se canta, se baila Y se pasa buena vida Muy bacán, bacán, bacán Como a ti te gusta Mi gallito está cantando y despertando a los demás Mi gallito está cantando y despertando a los demás Y los pavos muy campeones ya los quieren imitar Y los pavos muy campeones ya los quieren imitar Y las pollitas nos siguen por su forma de cantar Y las pollitas nos siguen por su forma de cantar Es la envidia de los pavos porque es el más popular Es la envidia de los pavos porque es el más popular Un buen gallo canta en cualquier corral Y pisa fuerte Así también son los comerciantes de Bambamarca Para que sirve el engaño sirve para lastimar Para que sirve el engaño sirve para lastimar Para que sirve el engaño sirve para lastimar Tú sabes que a mí me quieren Tú sabes que a mí me quieren eso ya lo has comprobado Las envidias no me importan sigo cantando carajo Tú sabes que a mí me quieren eso ya lo has comprobado Las envidias no me importan sigo cantando carajo Cantando, encantando, conquistando, triunfando No te dejes, no te dejes engañar No vayas cerca algún día y nos hagan pelear No te dejes, no te dejes, no te dejes engañar No vayas cerca algún día y nos hagan pelear No te dejes, no te dejes, no te dejes engañar No vayas cerca algún día y nos hagan pelear No te dejes, no te dejes, no te dejes engañar No vayas cerca algún día y nos hagan pelear Salud, salud Geiner Ortiz Peralta Y toda la familia Peralta Vázquez A bailar Napo Guerra García Tú también Alejandro Ramos Terán Sigue, sigue Segunda Malca Y Apolinario Ramos Goza, goza Con los comerciantes de Pampa Marca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.